bueno vamos a ver si ustedes no pueden tener los pericos así como tengo yo en la voladera y los tienen así entonces vamos a hablar de los que dos básicos lo más básico para menos tenerlo bien ya aprovechando que mochito pues lo tengo aquí en la jaula por su bien muy bien lo principal primero obviamente lo más importante que es tenerle buena agua buena comida y diferente alimentación el agua siempre tiene que estar limpia totalmente limpia para evitar problemas e infecciones futuras o algo así por el estilo en cuanto a la comida pues tienen que ser siempre semillas variadas los pericos verdes pueden comer al piste bastante semillas que comen los agopornis y siempre que tenles una base de frutas picadas siempre diferentes frutas prácticamente y así pues en una jaulita como ésta en vez de la voladera pues puedes tener bien a tu loro puedes tenerlo bien cuidado entre otras cosas siempre es muy importante recalcar que la jaula nunca debe ser redondas porque esto les causa mucho estrés también siempre hay que tenerles palos nada de par y varillas palos de plástico o cables porque esto los va a lastimar y siempre es recomendable pues no ponerle un fondo ya si tú lo tienes en el patio pues es recomendable hacer esto para que no ensucie la jaula tanto y así el loro pues no vaya a tener problemas de hongos en las patas o alguna infección provocada por sus propios excrementos entonces esta es la mejor forma de cuidar un perico verde o un loro título tienes en una jaulita o no lo tienes en una voladera así como yo tengo abonia clay prácticamente pues pueden escuchar y casi no me dejan hablar en el caso de mochito está muy bien prácticamente ya está recuperando totalmente de sus heridas y su estado de salud es muy bueno